Todo iba bien, hasta que pasó esto en la pantalla justo al salir Paulina Rubio, ve el video completo Marcha LGBT 2024 Tijuana 20. Es como que tu rostro me suena. ¡No sé! ¡Somos tan pico! ¡No! ¡No! ¡Ese es tan pico! ¡No! ¡No! Yo corto así y no te burles porque a ti no te cuidan. Tienes el área 51. Este es falso, te toca. Miren, te matamos ahorita. ¡A la verga! Tengo el contacto. ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! Can't let them over tell them you're free, ah Go to the name of the sun, get this feel, ah You gotta be ready for the feel and show Oh, oh, oh Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 Fía que bien te los da El sol está el tomo de sol ¡Gracias! ¡Gracias!